A lo mejor para esto sirven los más de 5 mil millones de pesos autorizados al gobernador para endeudar a Guanajuato. Estamos en el Parque Bicentenario. Los malandros afuera pegan. Las patrullas esperando el momento político. A ver, allá vemos camionetas y las patrullas. De este lado las motocicletas, también para la seguridad pública. Y en este lado, sí, y en este lado para los señores funcionarios que van a estrenar vehículos. Todos estos coches están aquí.